Comparación de sistemas de alineación láser Actualmente en el mercado, existen diversos sistemas de alineación láser, todos ellos con características, precios, beneficios y ventajas diferentes. Muchas veces, a la hora de definir la adquisición de alguno de ellos, se tiende a hacer prevalecer el precio de compra sin tomar en cuenta que hay otros aspectos mucho más importantes que deben considerarse. Por ejemplo, si usted se encuentra trabajando en el área industrial, con seguridad reconoce las dos herramientas de la diapositiva y también conoce para qué aplicaciones emplear cada una de ellas. ¿Cuál es la gran diferencia que existe entre estas dos herramientas? Sí, la precisión. En esta primera parte, haremos un análisis respecto a la precisión de tres sistemas de alineación láser. Utilizando la información que existe en Internet, hemos extraído los datos técnicos de tres sistemas de alineación de nivel inicial, también conocidos como Entry Level. Esta es la hoja de datos técnicos del primer sistema que vamos a analizar. En el sector marcado, se pueden ver que existen todos los datos referentes a la resolución y al error de la medición. En este caso, para este sistema, la resolución es de 0.001 milímetros, con un error de medición de más o menos 1% más un dígito. La ficha técnica del segundo sistema de medición, de alineación láser, nos demuestra que éste tiene una precisión de menos de 2% más menos 0.01 milímetros. Finalmente, el sistema número 3, en el sector marcado, nos muestra que la resolución de este equipo es de un micrómetro con una precisión promedio mayor a 98%. A manera de resumen, se tabulan los valores de resolución de cada uno de los sistemas, así como el error de la medición. con esta primera tabla, de cierta forma, podemos determinar cuál de los tres sistemas tiene mayor precisión que el otro. Pero vayamos a ver en la parte práctica. Supongamos que tenemos un par de ejes con un desalineamiento paralelo real de 20 micrómetros, lo que también se conoce como offset. La lectura que se realice con los sistemas de alineación será este offset real más menos el error de medición de cada uno de ellos. Para nuestro análisis usaremos sólo valores positivos, pero en un rato libre puede hacer el ejercicio con los valores negativos. El sistema número 1 tiene un error de medición de 1% más un dígito. Reemplazando en la fórmula tendríamos el offset real que es de 20 micrómetros más el 1% de estos 20 micrómetros más un dígito. Ese un dígito entendemos que se refiere al menor dígito que puede medir por lo tanto es la resolución del sistema. como resultado obtenemos que con el sistema número 1 un offset real de 20 micrómetros se leería como 21.2 micrómetros. El sistema número 2 tiene un error de medición de menos perdón menor al 2% más 0.01 milímetros. Reemplazando en la fórmula tenemos los 20 micrómetros de offset real más el 2% de los 20 micrómetros que equivale a 0.4 micrómetros más 10 micrómetros que es el equivalente a 0.01 milímetros dando una lectura de 30.4 micrómetros. Por último el sistema de medición número 3 tiene un error menor al 2%. Reemplazando este error podemos ver que la suma equivale a 20 micrómetros más el 2% de los 20 micrómetros que son 0.4 micrómetros haciendo un total de 20.4 micrómetros. Completando la tabla que habíamos presentado en primer lugar podemos ver de manera más contundente cuál de los tres sistemas es el más preciso y cuál de los tres es el menos preciso. si es el más menos que es el más y la el más y Gracias. Gracias.